Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como muchos lo piden todos los días, les traigo un nuevo video de Casamisterios. Como están viendo, no estamos todos los Casamisterios. Tenemos un invitado acá, Abelardo. Hola, Abelardo. Hola, vine a conquistar a los fantasmas. Es Casamisterio Internacional. Tenemos a Gilbert Sosa, ex Dos Horas Team. Y tenemos al parcerito también, ex Dos Horas Team. Tenemos a Liban, tenemos a Gary y tenemos a Jera. Y en este video vamos a jugar a Rando Náutica a las 3 de la mañana. Estamos locos, lo sé, la última vez fue una locura. Hace mucho frío, miren. No hace un carajo en realidad. Pero estoy muy emocionado, chicos. Amo jugar a este juego y más de noche. Para la gente que no sabe qué es Rando Náutica, es una aplicación de celular. La cual te busca localidades random, lugares random de la ciudad que supuestamente tienen algo de misterio o tienen algo terrorífico. Entonces ya mismo voy a sacar mi celular y vamos a jugar a Rando Náutica. A ver a dónde nos lleva. A mi izquierda están viendo la aplicación. Esto es Rando Náutica. Como ven abajo dice Atractor, dice Poder y dice Vacío. Supuestamente poder es el más fuerte. Es donde más cosas se encuentran. Entonces obviamente vamos a ir con poder. Ahí como ven puse un radio de 3.23 kilómetros de diámetro a la redonda. Así que pongo Generar y va a buscar una locación cualquiera de la ciudad. Va, eh. Uno, dos, tres. Vayan, por favor, dejando un like a este video si quieren una tercera parte. Por favor, like, 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 like. Punto generado. Dice Poder 4.43. Está fuerte. Pon una flecha para ahí, 4.43. Supuestamente es muy fuerte. ¿Cuál es el punto de 3? ¿Es el 5? ¿Es el 5 el poder? Casi 5. Hay veces que toca 0. algo y no es nada. Esto es... No manches. Ok, punto generado y estamos cerca. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. ¿Vamos para allá? Amigos, estamos yendo en camino al lugar. Para que entren un poco en contexto, el año pasado la primera ubicación que nos salió era de Poder 2.45. Esta es 4 y pico. O sea, ojalá que encontremos algo interesante. Gilbert, parce, ¿auna vez se imaginaron que nos está grabando este video para mi canal? ¿Cómo estamos en Dosugas Team? No, pero me gusta. Está interesante lo que yo le diría, Gilbert. Estamos llegando, literalmente estamos a un lado. Amigos, llegamos a la primera ubicación. Literalmente es esto, que es como una construcción bastante turbia. Es que no tiene sentido la construcción, güey. Porque, o sea, es un tercer piso. Todo lo demás vacío. Escucha algo, como que se está moviendo de adentro. Sí, se movió algo hace poquito. Voy a meter mi cámara para ver si se vea algo para adentro. Se escuchan ruidos, literalmente están acá atrás. Mucha luz y se ve cascajo. Como que si hay alguien, yo creo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una cara? Veo como en el piso, como una cara. No veo bien, porque no se ve mucho en la cámara, pero boom. En la edición no se le ponen el zoom para ver qué era. Amigos, como que me quiero meter de una para ahí, pero es mía. Se acaba de mover, ¿no? ¿Qué? Alguien movió. Ok, chicos, la vibra se siente muy feo. No sé si ustedes vieron algo ahí atrás, pero si ustedes vieron, por favor, cometen. Y me cae todo. ¿Qué sirvió? Sabía que alguien había seguro. No, pensé que se había caído aquí. ¿Qué p*** es eso? Vamos a la p*** Vamos Vamos Qué c*** que me pegué ¿Viste cómo sonó eso? Quedamos todos pirando Nos fuimos corriendo y está el auto Nos fuimos del auto, nos alejamos del auto Qué miedo que haya empezado así el video Bueno amigos vamos a buscar una calle cerca por acá Para bajarnos y ya a buscar la siguiente ubicación Chicos una pequeña pausa Mi nueva canción con la enreja que tanto les comenté Por fin ya salió Y se me haría muy importante que vayan a escuchar la canción Vayan a ver el video musical que quedó increíble Pero esperen obviamente primero vean este video Y después van a ver el video musical Y sería muy importante para mí Si van y dejan un comentario Comenten lo que sea de la canción porque voy a estar dando likes a sus comentarios Y si me apoyan también con un like al video Sería increíble El link de la canción va a estar abajo en la descripción Para que le hagan click después de ver este video ¿Ok? Sigan disfrutando del Rando Náutica Los quiero mucho Ok amigos Vamos a buscar el segundo punto De Rando Náutica Generando un nuevo punto Poder 4.37 Están fuertísimos todos Wow Por el parque hundido Mirá Vamos a ver a cuánto estamos de ahí A 8 minutos Ah wow Estamos cerca Ok chicos 4.37 de poder Están igual que este de pesado Vamos a... Vamos por ahí Ok amigos Estamos llegando ¿Llegamos? Si ya llegamos Ok chicos Estamos llegando Estamos a como a 10 metros Para acá adelante Literalmente es acá 150 Esta es la ubicación Aunque ese edificio se ve medio turbio ¿No? Y por ahora No estamos en... Hay gente mira La vida es con casa misteriosa ¿Qué es eso? ¿Qué? Justo estaba viendo yo el árbol No había visto eso Agarra, agarra eso Está pegado Está pegado Uy Agárralo, agárralo A ver, a ver A ver, a ver A ver Como un estilo de foto antigua No se ve mucho Literal es como la foto antigua La saqué y se rompió Bueno amigos No encontramos nada Y Gilbert se quedó en el auto Bro, ¿por qué no bajaste? Bro Gilbert ¿Me está jodiendo? Tengo goma de pelo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No entiendo nada No hay nada, boludo. Que se suban. ¿Estás jodiendo o no? No hay nada, güey. ¿Qué pasó? Que te subas. ¿Por qué? ¿Viste algo o qué? No entiendo nada. ¿Estás bromeando o no? Me está dando miedo, Gilbert. ¿Viste algo? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? Que se metan. Pásame la llave. ¿Estás bromeando? No, no estoy bromeando. ¿Por qué no me avisas antes entonces? Porque ustedes me dejaron atrás. Por favor, vámonos, Iván. No hay chance. Aguanta, pero es que tengo que ver lo de randonáutica. Chico, no sé si estás bromeando, Gilbert. O sea, en serio. No creo que vale la pena. ¿Pero qué viste? Es que no entiendo qué vio. Vio una sombra. Cuando todos estaban allá. Por favor, puedes mover el carro. Ahora arranca el carro, bro. Por favor. Ok, amigos. Vamos a buscar la siguiente ubicación. No tenés que bajarte si no querés para la próxima. Vamos a poner a generar. Nuevo punto. Eh, no. Radio, ahí está bien. Generar. Generando... Que mira, ya es muy tarde. Son casi las 4 de la mañana. Poder 5.10. No manches. Uy. Estamos a... A ver. Déjenme ver dónde es. Estamos, bro, a 14 minutos. Te paso la dirección, Iván. Vamos a la siguiente ubicación. Poder 5.10. Esta está muy fuerte. Muy fuerte. Está en una zona hacia el sur. Eh... Ok. Ok, vamos para allá. Amigos, estamos llegando... A la siguiente. Es por aquí. Pégate aquí a la derecha. Es que... ¿Qué es eso? Eh... Mira eso, mira eso. Adelante, 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 adelante. Hay un cuarto. ¿Ahí? Hay una vela, boludo. Hay una veladora. Mira eso, que está en la pared. Qué lindo. Ah, baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Vamos a bajar, Gilbert. No. What the fuck? No, retorno. Mira, mira, mira. Cuando hay tipo maíz y un huevo partido, ¿eso qué significa? ¿Eso no es como estilo de macumba? Es un huevo. Ah, no, y aparte... Está fresquísimo, güey. ¿Eh? Está muy fresco el huevo. Fuera de broma, esto no es como burbujería. Es impresionante que la aplicación detecte esto. ¿Cómo detecta? Y miren, chicos, los dibujos de la pared. Miren qué raros que están. Miren este. Es como unas ratas. No, pero ven las manos. Es como una bala esa. Es como un hoyo. Cuida atrás, cuida atrás, cuida atrás, cuida atrás, cuida atrás. Chicos, estas cosas me impresionan mucho. Según yo, cuando tiran comida y huevos, así huevos y ponen velas. En Uruguay se dice macumba. No sé cómo verga se dice acá. Es como... ¿Qué es macumba? Son como cosas... ¿Qué fue eso? ¿Qué haces ahí? Hay una vila y un huevo partido ahí. Eso no es como brujería. Yo estoy listo para irme. Yo no voy a esperar esto. ¿Qué haces en el volante? ¿Qué haces en el volante, güey? Acaba de pasar la policía. Es que acá hay cámaras de seguridad. Entonces, seguramente nos ven por las cámaras y pasan para controlar. Pero no le dijeron nada. Mirá, aquí hay una carta. Es una carta tipo de las compras. Mantequilla, quesos, ranchera, una caja de pan. Es el mandado. Wow, re turbido. Es como un bosque y está quemado. Chicos, me encanta porque siempre hay cosas que se pueden encontrar así en la calle. Siempre. Oh, mira si lo pones así, se ve. ¿Mira uno? ¿Así? Oh, sí. Se ve mejor así. Ahí. Ahí se ve. Son como personas y flash y así. ¿Qué es eso? Bueno, amigos. Hasta acá cerramos este video. En este momento, para que vean... ¿Se ve ahí? ¡No, me ven las 5! Casi las 5 de la mañana. Para que vean lo que hacemos por ustedes. Uy, sí, es cierto. Chicos, acá están los Instagrams de las personas que han aparecido en este video. Los links, como siempre, están abajo en la descripción porque vayan a seguirlos. Y chusmeen sus Instagrams y los sigan. Si ves bien aquí, hay una cruz. Y dije, no, no importa, pero acá hay otra. Entonces, ¿qué tal? Es como un bosque. O sea, no se ve nada porque está como negro. Pero ve que hay una crucecita y acá hay otra. Sí, es cierto. Sí se ve, eh. Ok, chicos. Esta pausa la tengo que hacer sí o sí porque quiero mostrarles algo. Boom está editando el video en este momento. Ahora es miércoles, 22 de diciembre. Es unas 5 de la tarde acá en Uruguay. Ustedes saben que estoy en Uruguay, ¿no? Y me dice Boom que mientras se edita el video, dice que se puso a analizar la foto que encontramos. Y dice que somos nosotros. O sea, a ver, yo la estoy buscando acá en mi celular porque yo la tomé una foto el día que la encontramos. Y acá está. Chicos, no hay forma de que seamos nosotros. O sea, o sea, entiendan que si fuéramos nosotros literalmente me harían 20.000 preguntas más. Chicos, de verdad, me muero si somos nosotros. Y boom, te voy a agradecer toda mi vida si esto es real. Boludo, yo me muero. Yo me muero si llegamos a ser nosotros. Te lo juro que va a ser una locura. Va a ser una locura. Chicos, comenten ustedes qué piensan de esta foto. Pero, o sea, si es que somos nosotros, ¿cuáles son las chances de que pase eso? ¿Cuáles son las chances? Es una de un millón. ¿Y de cuándo es esta foto? Porque si es de Panteón, es de Mayo. ¿Entendés? O sea, es muy vieja. No sé. Chicos, por favor comenten qué piensan ustedes. Y qué lástima que me doy cuenta de esto estando acá en Uruguay. Y bueno, antes de terminar el video, por favor no se olviden que hoy sale mi nueva canción con Enreja en el canal de Enreja. La canción ya salió, la pueden instalar ahora a su canal. Voy a estar dando likes a la gente que vaya a comentar el video. La canción va a aparecer por acá en 3 segundos. 3, 2, 1... La canción va a aparecer por acá en 3 segundos.